Buenos días Rosa, saludos de mi pueblo de Maturín y muy agradecido Maturín con Globovisión Que llegaban el día de ayer en medio de estas intensas lluvias En medio de un tremendo aguacero, muy agradecida a la gente de Maturín porque gracias a Globovisión se visibilizan las inquietudes, las aspiraciones y los problemas que tenemos allá en la ciudad Y además de los problemas también queremos conocer cuáles son las propuestas y cuáles son las soluciones de los candidatos Porque muchas veces es fácil como denunciar o escuchar cuáles son los problemas que nos aquejan Pero los venezolanos y los ciudadanos exigimos respuestas a todas las denuncias Desde el partido Soluciones para Venezuela, quisiéramos además de conocer cuál es la mirada o el diagnóstico que tienen en referencia a las situaciones que afectan en la ciudad de Maturín, cuáles son también sus propuestas Nosotros estamos convencidos que la ciudadanía está hastiada del conflicto, hastiada de la pelea estéril La gente quiere aprovechar este proceso el próximo 21 de noviembre para que realmente se pueda debatir y visibilizar los problemas de la ciudadanía En el caso concreto de Maturín, nosotros hemos dicho que queremos llegar al gobierno local no para mantener un conflicto con quienes gobiernan Caracas sino por el contrario, para dedicarnos a buscar soluciones a los problemas que tenemos en nuestra ciudad La gente quiere que estas elecciones no sean para proseguir en este tira y encoje sino que se le presenten resultados, se le presenten propuestas Nosotros tenemos un grave problema de aseo urbano en Maturín La Maturín que conocimos, que era una Maturín limpia, bonita esa Maturín quedó atrás Nosotros tenemos en Maturín, la gente paga puntualmente, por ejemplo, el servicio de Cante B pero tú levantas el teléfono y no tienes tono en el auricular Nosotros tenemos problemas en la vialidad Maturín hoy es una ciudad caotizada, anarquizada Ah, ya lo sabemos, ¿qué planteamos entonces para resolver? Nosotros queremos construir una ciudad para la vida, una ciudad para la alegría una ciudad educadora, una ciudad donde el gerente municipal se ocupe como conserje de la ciudad de ofrecer alternativas alternativas a los medianos y pequeños productores alternativas a nuestros microempresarios a nuestros emprendedores que podamos realmente resolver el problema de la basura como nosotros estamos planteando la creación de una corporación de servicios municipales que podamos atraer inversión privada porque Maturín, la zona industrial de Maturín está devastada eso quedó abandonado nosotros queremos llevar a Maturín nuevas empresas y desde el municipio queremos apoyar a cada uno de los que se atrevan a invertir en nuestro terruño y nosotros estamos planteando la exoneración de los impuestos municipales porque no puede ser los impuestos municipales la piedra de tranca que no permita la inversión local, que no permita la generación de empleo y de oportunidades nosotros queremos resolver los problemas de la ciudad nosotros no hemos formado, Rosas, no hemos formado de manera integral nuestra generación se formó para este momento nosotros tenemos un proyecto de ciudad tenemos lo más importante ¿en qué consiste ese proyecto de ciudad? el proyecto de ciudad que nosotros tenemos es que nosotros queremos construir una ciudad pedagógica una ciudad educadora una ciudad donde nuestra gente interactuando con su entorno aprenda de ecología, aprenda de historia nosotros queremos construir una ciudad para la vida donde los parques, las plazas sean otra vez atractivos para los ciudadanos nosotros queremos construir una ciudad para la paz donde podamos invertir en la formación no solamente de nuestros muchachos en las escuelas sino que también nosotros podamos prevenir el delito nosotros queremos construir un municipio deportivo nosotros queremos devolverle al maturinés las ganas de soñar con una ciudad apacible una ciudad ordenada y una ciudad limpia en ese sentido nosotros estamos construyendo desde ya un plan de desarrollo urbano de reordenamiento urbano porque la ciudad en los últimos 15 años ha venido creciendo de manera desordenada en la periferia lo que tenemos son cordones de miseria ¿y usted que es de la zona? ¿qué ha hecho puntualmente para evitar este tipo de problemas? ¿cuál ha sido su trabajo social? mira, nosotros somos comunicadores somos educadores yo tengo un programa de radio en Maturín que se llama Habla la Calle que en modestia parte en la mañana compite con primera página la gente tiene que tener la radio la radio y el televisor nosotros tenemos un programa donde la gente interactúa y participa y tratamos de tocar las puertas de los organismos, de las instituciones y de las personalidades buscándoles soluciones a los problemas que tiene la gente en Habla la Calle nosotros nos hemos convertido como en esa caja de resonancia de las angustias de las aspiraciones, de las denuncias de la gente pero también de la búsqueda de consenso y de soluciones entre todos los problemas y de respuestas a la comunidad se han generado bastante ahora bien, fíjense que hay otro tema pues que la población siente apatía por estos procesos de elecciones por ejemplo, lo veíamos el día de ayer con las inundaciones por las lluvias en la ciudad de Caracas muchos comentaban a través de las redes sociales y así están pensando en elecciones todo es una campaña política tanto de un lado como del otro sin embargo, no ven como por ejemplo cuando cae un aguacero las calles, los drenajes no están limpios entre otros tantos problemas que pudieran quizá evitar daños mayores cuando llega un proceso de lluvias tan intenso como el de ayer por el contrario yo creo que tenemos que apropiarnos de este momento de este espacio que se presenta en noviembre para castigar a quienes de una u otra manera son los responsables de estos desastres cuando nosotros entramos a Caracas la contradicción una ciudad muy ornamentada en los murales pero caotizada nosotros podíamos pasar de los ruises carros que nadaban y nosotros decíamos wow, ¿quién será la autoridad aquí? mira, en Maturín la Maturín histórica la Maturín heroica porque hay distintas competencias en la ciudad de Caracas la alcaldía de Municipio Libertador la alcaldía de Chacao por supuesto y en distintas zonas se presentaron estos problemas pero la inundación fue en Caracas e independientemente si son alcaldes de la oposición o del gobierno pues la gente dice ah, ¿dónde están los resultados? deberían ocuparse y por eso es que la indiferencia de la gente hacia la clase política porque la gente siente que el político no se conecta con su realidad con su vía cruz y diario ahora nosotros de Solucionale le estamos diciendo a la gente que por el contrario no se puede renunciar al voto el voto es el instrumento para premiar o castigar gestiones Maturín, por ejemplo fue tumba de su tirano en la época de la independencia hoy en Maturín quien gobierna ya nosotros simplemente le queda el ostracismo el olvido porque subió a nuestra ciudad en una de las peores gestiones que hemos tenido a nivel local una ciudad que era conocida con el título de la ciudad distinta la ciudad más limpia de Venezuela hoy una ciudad anarquizada y caotizada pero frente a eso la gente se queda en su casa la gente va a salir a votar el 21 de noviembre y también la pregunta sobre qué hacer para tomar acciones que puedan dar respuestas cuál es el plan de trabajo y también cómo crear en la población educación con conciencia ambiental porque también se ha venido hablando de que el cambio climático es uno de los que causa estos grandes destrozos en cuanto a los cambios que estamos viendo en el clima de nuestro planeta y justo a propósito de ello a esta hora nos corresponde ir a una pausa pero como siempre dándoles consejos pequeños tips para cuidar nuestro planeta con ecoprácticas ya volvemos con un candidato de soluciones para Venezuela en la ciudad de Maturín fíjese que hablando de Maturín en días recientes también veíamos en la prensa que el Tren de Oriente el llamado Tren de Oriente grababa un video desde la cárcel de La Pica apoyando a las precandidaturas del Partido Socialista Unido de Venezuela ¿qué se dice allá? ¿cómo está el tema de la delincuencia? y ¿cómo también fue recibida esta noticia que se hizo viral? me imagino que en la ciudad pues de Maturín con mucha más fuerza ¿no? bueno en Maturín definitivamente no hemos perdido nosotros la capacidad de asombro cada día surge en el circo del oficialismo surge en cosas como esta que vimos que totalmente deplorable ¿no? una gente que está pagando condena haciendo proselitismo político pero bueno esa es parte de las cosas que hay que corregir en este país esa es parte de las cosas que definitivamente con educación con pedagogía nosotros estamos llamados porque pareciera ser que se coloca como que si ese es el ejemplo para los jóvenes ¿no? ahora la situación de la inseguridad en Monagas es muy fuerte nuestros productores nuestros ciudadanos de 10 monaguenses 9 son víctimas a la semana de un hurto la zona industrial de Maturín los urbanismos ubicados en la zona industrial de Maturín la gente ni duerme por cuanto la delincuencia los acecha hay trabajadores que no pueden salir a su sitio de trabajo sino después de las 8 de la mañana en zona como Nazareno la constituyente porque hay un paranato que tiene un toque de queda en las noches en Maturín manda la delincuencia lamentándolo mucho nuestras ciudades es la ciudad pasible perdimos también ese título y hoy una de las ciudades más inseguras de nuestro país pero nosotros hemos dicho que no podemos vivir de la añoranza ahora ¿qué queremos hacer nosotros? nosotros queremos dotar a nuestra policía municipal de los instrumentos de los equipos porque imagínate Rosa los policías municipales de Maturín tienen años que no reciben una dotación de un informe los policías municipales de Maturín ganan menos de 6 dólares al mes los policías municipales de Maturín no tienen patrulla ni moto y si hablamos de la policía del estado es igual entonces ¿cómo puedes tú contrarrestar el delito si tus cuerpos de seguridad no tienen las herramientas no tienen los dispositivos necesarios para golpear a quienes le roban la paz al maturinés ahora fíjese cuando uno ve las noticias ve las primeras páginas de los periódicos y ve todos los hechos que están ocurriendo en la ciudad de Maturín el tema de la delincuencia el tema del agua también ha sido otro de los grandes problemas el de la luz el gas y las colas de la gasolina es decir son múltiples factores múltiples factores que le roban la alegría a mi gente le roban la estima imagínate un ciudadano que tiene que pasar a tener y la gobernación sigue siendo el partido socialista unido de venezuela como poder articular porque muchos hechos también son responsabilidad del ejecutivo hemos escuchado distintas voces en nuestro programa de personas que también forman parte de la sociedad civil participativa que busca soluciones y trabajar para ayudar a la resolución de los problemas pero en ese sentido ustedes que tienen planeado pues hacer para encontrar esa solución quien me conoce en Maturín saben que primero por mi vocación de docente yo soy un hombre que promueve el diálogo el entendimiento la tolerancia el respeto nosotros no vamos a hacer porque estoy seguro que lo que están diciendo los números hoy y lo que va a registrar el pueblo el 21 de noviembre es una realidad nosotros vamos a gobernar Maturín y no vamos a hacer un burgo maestre para el pleito para el conflicto por el contrario donde tengamos nosotros que ir en busca de soluciones a los problemas de mi ciudad nosotros no vamos a llegar a la alcaldía para la guarimba para el conflicto para la pelea porque si la gobernadora o el gobernador que esté no es de soluciones entonces vamos nosotros a estar en conflicto en confrontación por el contrario nosotros vamos a decir aquí está nuestro proyecto aquí están nuestros planes ayúdenos a organizar a nuestra ciudad ayúdenos a reconstruir a la ciudad ¿y creen que puedan ser escuchados? ¿ya han tenido encuentros desde el Partido Socialista de Venezuela con los distintos sectores de la oposición? en el caso de Monaga nosotros hemos tenido una relación de respeto con las actuales autoridades regionales y con parte de la dirigencia que está en el Partido Socialista Unido de Venezuela yo soy docente del Instituto Pedagógico de Maturín muchos de los jóvenes que hoy están allí al frente del Partido Socialista fueron nuestros estudiantes de manera que existe una relación cordial y de respeto y además que nosotros creemos que quienes lleguen a los gobiernos regionales y a los gobiernos locales en esta etapa tan difícil de Venezuela tienen que dejar a un lado al conflicto y dedicarse realmente colocar todo su empeño todo su momento de esfuerzo en la resolución de los problemas de las comunidades de la gente en lo que tú acabas de decir esa cartografía social que tenemos en Maturín sin agua sin gas las colas la gasolina la inseguridad y la crisis absoluta en los servicios públicos señora Eudis Marín a esta hora hay preguntas de nuestra audiencia y si el control está listo para leer las están usando o usen por favor la etiqueta primera página si Rosa buenos días a nuestro invitado buenos días también a la audiencia que se incorpora a esta hora a la señal de Globovisión preguntas y comentarios de la audiencia Bolívar Divisa ¿por qué el partido de soluciones como el de Bertucci solo se ven en la época electoral diciendo que el país existe una crisis pero antes andan de la mano con el gobierno actual ¿no cree usted que eso le resta credibilidad? eso es absolutamente falso nuestro líder fundamental Claudio Fermín quien practica la política con suma pedagogía vive recorriendo desde Oriente hasta Occidente pedagógicamente llevando el mensaje de soluciones para Venezuela eso sí Claudio Fermín no anda diciendo lo que otros quieren escuchar para ganar aplauso Claudio le habla como le hablamos nosotros a la conciencia de una sociedad otro comentario dice Francisco Guzmán precandidato ¿cómo puede usted proponer algo para la alcaldía si estos organismos los presupuestos que les llega es solo para pagar nóminas abultadas de compromisos políticos? nosotros quienes somos educadores sabemos que ante todo se impone la pedagogía y la creatividad el problema en los gobiernos locales no solo de recursos es de mucha pedagogía de mucha creatividad y sobre todo de identidad con el ciudadano la gente cree que para hacer una buena gestión es necesario solamente contar con el recurso económico nosotros creemos en la conciencia creemos en una sociedad educadora creemos en una sociedad pedagógica por lo tanto no va a ser los recursos lo que frenen nuestra accionar en Maturín el próximo año señor Eudis ya se nos acaba el tiempo acá en primera página que hiciéramos su reflexión final de cara a los acontecimientos políticos que también se desarrollan en nuestro país se ha hablado de una reunión en México prevista con distintos sectores de la oposición ya hay algunas reacciones por parte de algunos políticos como el diputado José Brito que pues rechazaba los diálogos que se van a realizar en México por no tener a todas las oposiciones presentes el tema de las sanciones también ha sido parte del discurso del gobierno por lo cual argumentan que se están presentando tantos problemas económicos en nuestro país su reflexión final en referencia a estos temas nacionales es lamentable que unos y otros no entiendan que no se necesite ir a México o a Chile o a Colombia para dialogar sobre los problemas que tenemos los venezolanos es lamentable que tengamos que ser tutelados por otro país para poder sentarnos los venezolanos a discutir los problemas que afectan a la ciudadanía no es necesario ir a México para resolver el problema de inseguridad que vive mi gente en Nazareno y la constituyente en la parroquia de la conquista de Maturín no es necesario ir a México para resolver el problema de la infraestructura educativa destrozada desmantelada de nuestras universidades como la UDOL pedagógico en Maturín no es necesario ir a México para sentarnos a discutir qué hacer con Venezuela lamentando lo mucho que pareciera ser es que necesitan ir allá para esconder su manifiesta incapacidad de sentarse de dialogar o para la vergüenza que le da entre uno y otro que han apostado al exterminio del otro por pensar distinto tener que reconocerse y sentarse en una mesa bien agradecemos la participación en primera página te esperamos en Maturín pronto muchas gracias gracias al señor Eudis Marín candidato alcalde para la ciudad de Maturín por el partido Soluciones para Venezuela agradecemos a ustedes también que están allí conectados con nosotros a través de nuestras distintas plataformas en Twitter y en Instagram y también aquellos que se encuentran en el chat de YouTube en vivo y que también nos están haciendo llegar parte de